Voy a entrar al banco de un pronto a depositar un dinero Ok, bienvenido conmigo Ay, no, 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 es que tú tocas todo, te quedas ahí sentado que vengo de un pronto Ay, mami, está muy caliente para quedarme en el carro, por favor, déjame ir contigo No te preocupes que yo te dejo la ventana abierta y ahí entra suficiente de aire ¿Puedo al menos levantar el carro con el aire prendido? ¿Qué tú te crees? ¿Que la gasolina es gratis? Yo estoy casi en empty, mi amor Mom, mira el sol Dame cinco minutitos que yo vuelvo ahora No vas a estar ahí cinco minutos No le abres la puerta a nadie y no salgas del carro I don't care how hard it gets Vengo ahora Deja el carro prendido, por favor Es imposible detenerla Y es la mejor La revolución Aosadora, 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 aosadora Te invita hacia la hora en que te encontré Hace calor El ratisco subiendo el vapor Nosotros aquí nos son los líderes Hace calor El ratisco subiendo el vapor La revolución La revolución Se siente, se siente Caliente La revolución Se siente, se siente Mujeres viniendo el vapor Yo la llamo y la caí Ella tiene misa Está buscando calor En el perra de un bar Hace calor El ratisco subiendo el vapor El ratisco subiendo el vapor No le abres la capra La revolución Todra�� subiendo el vapor